Hola y bienvenidos fans de Villagames, el evento estamos aquí en Death Stranding, continuando, ¿dónde lo dejamos? Vamos a, como siempre, leer un poquito del correo, un poquito de lo que tengo pendiente, que siempre me dejo mil correos pendientes sin leer Vale, lo que no está revisado es lo que todavía tiene tal, el artesano El anciano, ¿por qué debería unirme a la UCA? ¿Sigues luchando por el bien, muchacho? Me quito el sombrero por eso y por haber traído la medicina a ese viejo cascarabias, ahora estoy mucho mejor, te lo agradezco Recibo medicinas y suministros en la puerta de casa, solo por fin he dado un contrato con Bridges, uff, eso es como el acuerdo que tenía con Fragile Express Aunque no pueda usar vuestra red para todo, pueda hacer los datos meteorológicos, las noticias que necesito para hacerme vida más fácil que antes Y todo eso sin tener que unirme a la UCA, así que, ¿qué puede moverme a hacerlo? Cabrón Peter Englein, una humilde petición de pizza Estimado señor Sam Bridges, es un honor conocerlo, permítame presentarme, mi nombre es Peter Englein, después de abrir tantas cosas sobre usted, todos van de bien ahí, simplemente lo podía resistirme y iniciar algo como correspondencia Me encargo es tan importante, solo se haría ofensado a mi hombre de reparte Mi problema está un poco pachucho últimamente, pero temo que si hay una cosa que pueda devolver el olor a sus mejillas, la pizza Me pregunto si sería inalemable, eso creo que ya lo he hecho, ¿no? Un par de ellas al Igno City integran en nuestra humilde morada Soy más consciente de la gravedad o urgencia de viaje al oeste, pero si pudiera en su corazón un hueco para ayudarnos, se lo agradecería eternamente A mi querida, a mi querida más, una infatigable partida de jamón cocido, luego le ruego que lo recuerdes y decida atendiendo esta súplica Creo que esto será otra, ¿no? Ingeniero, primeras pruebas de la unidad EvoDevo Sé que no puede ser fácil estar por ahí solo Sam, pero necesitamos que seas fuerte He empezado a hacer experimentos con la unidad EvoDevo que me detrajiste De momento la cocha marcha bastante bien, no estoy aún en la fase que me permita recrear objetos a perfección Pero sospecho que solo es porque la cobertura de la red Quiral aún es limitada Seguramente obtendré mejores resultados cuando vayas conectando a más lugares En fin, iré enviando informes de progreso a Bridge, no te preocupes, no pienso rendirme Además últimamente me interesan mucho los Odradex La gente tiende a asociarlos con los bebés o a verlos como detectores de UV Pero originalmente se diseñaron como dispositivos de análisis multifuncionales en la elección de personas y los datos diversos Pero han sufrido bastantes cambios a lo largo de los años Por lo que parece, muchas de las funciones originales fueron eliminadas en algún momento Una de ellas permitiría a sus usuarios proyectar hologramas, lo que podría ser bastante útil Otra ha empleado conexiones quirales para reconstruir datos del pasado con posibles aplicaciones de actualidad No creo que esas funciones se hayan perdido para siempre Si seguimos ampliando la red, seguro que alguien se ocupa de crear versiones nuevas y mejoradas Bueno, ya te he quitado bastante tiempo, Sam, a ver si los veo un día de estos No me sentía... vale, la pizza Esteban a servir se me necesita por un trabajo estrictamente ejecutado Tengo entendido que la pizza en cuestión llegó a una condición impecable Maravilloso, por desgracia teniendo de pedir disculpas en nombre de mi hermana El caso es que estaba dormida cuando usted llegó En cuanto a mí había salido a dedicarme a algunos puntos privados que exigían máxima atención Pero me dirijo de vuelta a casa mientras le escribo Habría preferido agradecerse en persona pero tendría que perdonarme en otra ocasión Y aquí hay más movidas de estas, ¿no? Partículas de Higgs, cerca de Mountain North City Higgs Morgan, sí, sé quién es Es el antiguo líder de una organización privada de mensajeros, si no recuerdo mal Cubría una zona bastante grande al oeste y ayudaron mucho a la gente que vivía allí Pero como estaban tan lejos, a Briggs le costaba mantener cualquier tipo de influencia sobre sus actividades Seguramente tampoco ayudó que el movimiento separatista siempre haya disfrutado de un sólido apoyo en ese territorio Cuando los actos violentos de Demens fueron intensificándose No nos sorprendió Descubrir que el propio Higgs era su líder ¿Qué significaba esta estrella revelación? ¿Por qué Demonios es un nombre que antes dirigía a un grupo dedicado a la reconstruccionista? Se diría de repente a la causa de la destrucción de Estados Unidos Su nombre es la ironía definitiva Resuena para la artícula de Higgs, también conocida como la partícula de Dios Está relacionada con el campo de Higgs, que otorga su masa, todas las demás partículas Sin él los átomos se separarían y no existiría la materia tal y como la conocemos En otras palabras, su mera presencia impide una destrucción descontrolada, una ironía cósmica Ya lo creo Ese es el malo ese que hemos visto alguna vez Que es el que nos invoca monstruos Bueno, vámonos aquí Me llevo las gafas, me las voy a dejar puestas Total A ver qué vemos ahora A ver qué vemos ahora ¿Dónde? Eh, Sam Con los nuevos emplazamientos que has añadido a la red, hemos restaurado los archivos Por desgracia, aún no he conseguido encontrar nada sobre los orígenes de los PB Y no puedo acceder al registro de servicio de BB28 Si lograra acceder al menos a ese, podría explicarte por qué has estado sufriendo esos extraños episodios Seguiré intentándolo Tú haz lo mismo Sam Mira los encargos en el terminal Voy ¿Qué? ¿Qué? Con la ayuda de la red, Giral Pudimos restablecer los archivos regionales de Middle-Nod City Los archivos confirman su historia No tienes que explicarme lo que es cierto y lo que no Se reflejaba en su voz Ese hijo de puta la jodió bien Entonces no tendrás problemas para trabajar con ella Buenas noticias El bot que enviaste ha llegado a su destino ¡Olé! Prueba superada Tengo otro preparado para ti Como agradecimiento Vale Vale Oh, esto lleva paquetes además Me hago unas botas Me hago unas botas Me hace unas botas Oh, vendrá un botas Tu esfuerzo está llamando la atención Así que nos estamos planteando Ofrecerte un servicio premium Ya son horas Tal vez no quieras aceptar voluntariamente restricciones adicionales Pero si lo consigues Tu reputación será aún mayor Así que si alguien te pide que entregues dentro de un límite de tiempo Puedes fijar un límite aún más reducido Y conseguir una evaluación mejor si lo logras Si tienes ganas de enfrentarte a un reto Prueba ¡Qué pereza! La verdad es que... La verdad es que no Disponía de bot de reparto autónomos Bot de encargo si está Se puede asignar a bot de reparto autónomos O se puede asignar un encargo a cada bot Si tu espécie tiene encargo No puede asignar ninguno nuevo Vale Puedo coger el que quiera Pues voy con este, ¿no? Por ejemplo Solo tengo un bot O sea que... Madre mía Cuánta mierda lleva encima ese robot Míralo, cómo va Estoy contento Con el robotico Bueno, vamos a ver los de Sam Esto está aquí al lado Recuperación, chicos Símbolo misterioso Ah, vale Este es el símbolo misterioso Que había ahí en mi... Esto es lambda, ¿no? Esto es una historia de... ¿Debo ir a hacer esto y luego esto? ¿O hago solamente esto? Esto está cerca Lo vamos a hacer y ya está Eh... nada Sam Otros portadores dejarán los vehículos de Breachers en el garaje Son para quien los necesite Ah, bien Vale Ah, bien Esto solo es otra gente Bueno, yo tengo una Aria Stark Vale 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 Bueno, bien Si está ya en el montacargas Perfecto Eh... Vale Si Si Aquí podemos guardar movidas, ¿no? No Sí, ¿verdad? Esto es para hacer una carretera Ah, pero no tengo ni mierda Vamos a poner cristales Vale Vale Vale, hace falta... Yo realicé la mica Esto va a ser una mierda de ir... Voy a ir a pata La verdad Porque esta zona con moto La verdad no me atrevo, ¿eh? Ah, está ahí abajo Uh, por razón de más Mira, me han dejado una cuerda aquí Perfecto Mira, hay otro regalito Bueno, porque si puedes usar las movidas estas No tienes que preocuparte tú Director de cine ¿Qué es el director de cine? Ah, que está como a mitad ¿Hemos conocido al director de cine? No, ¿verdad? Anciano Artesano No No conocemos ningún director de cine No tiene sentido entonces cogerlo ¿Cómo mola este... Este sitio? ¡Oh, oh! Vale Sí, sí, esto es de aquí al lado Lo que sí es que me va a joder Porque creo que ahora... Ah, bueno, hay un puente ahí La moto está al otro lado del... ¡Oh, oh! Ni he caído A ver, el bebé está triste ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo cómo se hacía ¿Cómo se hacía para calmar al bebé? Mierda Bueno, se hacía calma solo Vamos a quitarnoslo Ha sido un momento tenso este Me he descuidado completamente Lo asumo Yo también me llamo San, dice Lo que no sé es si lo he roto La cosa esta Quiero creer que no Verificando ID Autorizado Armas detectadas Las armas se bloquearán durante la vida Carga verificada Descontaminando traje Todo dejes de hola San forter trip Vale, hacer entrega Solicitada Ahí está Chip con una V ¿Tú que eres fan de Vendetta o qué? Como nuevo Me quito el sombrero Vale J mejoró la brújula La puedes obtener primero El marcado de objetivo en todo momento Seleccionó el marcado de objetivo En modo brújula Oh, qué bien Trasador experto En el 30 Enlaces puentes Se han compartido un tiempo Información de nuevos objetos Más contacto de conexión Vale Vale, historias Trasador de identidad Se que Vale Sí, ya me han dicho eso Una pistola ¿Qué es eso? Una cicatriz ¿Eso qué es? Eso es una colaboración con el Ciberpunk Oh Dios Es claramente una Historia del Ciberpunk, ¿verdad? Igual que lo otro lo era de Gordon Freeman Vale Ok Vamos a llevarnos esto No tengo anclajes Creo Me voy a llevar uno Me voy a llevar una carga señuelo Me voy a llevar uno de estos Me voy a llevar uno de estos Eh, fuck Me voy a llevar esta No es mía Pero Ahora sí Eh, no Y ahora esto Y así De presuntito que muy bien, ¿no? Bueno, no me han dicho nada Está el volumen un poco fuerte Pues puedo guardar aquí mierdas No parece, ¿no? A ver Hay que ir allá Hay que pasar el río este Así que aquí hay un puente Espera un momento Ya está Que luego tengo mil marcadores Y no sé ni cuáles estoy haciendo Vamos a ir atravesando Vamos a ir atravesando Los EV Pues está lejos, ¿eh? Me mía Sí que está lejos Sí Vamos a planear un poco la ruta ¡Vale! ¡Vale! Cuidado se va a poner a llover Empezamos mal Este rollo calzada De los gigantes No me mola, ¿eh? Para conducir Ay, que esto está sin acabar Bueno, me ha servido Yo creo que esta moto Hay que dejarla aquí No creas que hay muchas entregas Para recuperar y tal, ¿eh? De hecho no hay ninguna Bueno, por ahí hay algo Pero Vale Aquí había EV Aquí había EV Hemos dicho que pasaríamos por el medio Hostia Por el medio A ver Tengo granadas, ¿verdad? Sí, tengo, sí Tengo mis pipis también O sea que Joder Pasando Pasar por ahí Va a ser una mierda Me está cayendo toda la lluvia encima Pero tampoco puedo hacer mucho Vale Parece que los EV Se han quedado atrás Vale Hay que subir por ahí Hostia Hostia ¿Cómo? No No había visto ese, tío Me he dejado algo Ay, lo necesito todo Vale Vale, vale, vale Pogo a pogo Pogo a pogo Esa escaledita Me va a salvar el culo Uf, madre mía Cuántos me gusta Te voy a dar Todos los que pueda ¿Cómo me ha salvado el culo Esa escalera? ¿Cómo me ha salvado el culo Esa escalera? Alucinante Como me ha salvado el culo Esa escalera Bendita sea Al que la colocó Todavía queda NU Todavía queda NU Realmente creo que ya están atrás Amé 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 A ver, ¿dónde estoy? Vale, podemos ir directamente por ahí Hostia, si se me estropea el aerosol reparador Me irás ¿Dónde lo tengo? Aerosol reparador ¿Cómo lo uso? Ah, vale, se aplica automáticamente Ah, qué guay Tendría que usar esto más a menudo ¡Olé! Apañado No ha sido tan traumático como es a veces He pedido que lo de los EV Yo te juro que hay algo que no veo Hay algo que no sigo Porque no ha habido vez que no me hayan prácticamente devorado Hay mucho metal por ahí Está como muy abajo, ¿no? Uno se está cerquita Que luego de la vuelta podremos coger más Joder, me he vuelto a meter en serio Es como esa zona, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Solo quiero metalitos Están bastante abajo André, mira Vale Soy idiota Pues que nos tenía al lado, ¿eh? El monstruo Ay, no Qué profundo era esto Ese idiota Qué profundo era No No Bueno Ese aerosol Se va a ir a casa Menuda cagada Tengo una escalera, ¿verdad? No tengo ninguna escalera Me cago en todo ¿Dónde voy sin escalera? No puedo pasar por aquí Está en rojo Vale Esto fue claramente un error No tendría que haber bajado Me pudo la ansia No pasa nada Vi metales Y decidí marchar Joder, qué alto está esto He cogido una cuerda Y no coge una escalera Creo que en realidad Será más fácil ir por ahí Me ha miedo la batería de las piernas Por ahí Por aquí Rojo es muerte, ¿eh? Oh, oh Vale Vámonos Uy, uy, uy Están rojos las piernas No llevo tanta carga, pero Creo que Creo que voy bastante bien de peso Y el bot Habrá ido tranquilísimo Por una calle asfaltada Seguro No, no creo que aquí vaya a haber... Ahí hay descanso El mejor caso habrá Para recargar las baterías Ala Toma pa' ti Entregando caras Hola Sam Bridges, ¿no? Te esperábamos El medidor que has traído Salvará muchas vidas Déjame que lo inspeccione Oh Estupendo Está perfectamente Gracias Bueno, un poco dañado Se puede usar la aleación especial De todas las instalaciones Afinada de dulce Aumenta la cantidad de material Que se puede usar De la estación meteorológica Una vez más Se han comentado las entregas Y están disponibles ¿El bot Ha sacado una A? ¿Qué ha hecho? Por dañarlo Se le ha desgraciado Cuando nos conectes a la red Podremos compartir Nuestras mediciones ¿Haces los honores? ¿Qué remedio? ¿No lo vas a hacer tú? Ni siquiera estás aquí No existes Si no Oli Joder, llevamos casi Un poco más de la mitad Si eso es así CPQ nivel 2 Transporte flotante Nivel 1 Antideclive Oh La servilla Ha empenado Vale Ole Esta zona está en la alternativa Podemos estructurar A todos los jugadores Y hacer a ellas Seguro que lo sabes Esta estación meteorológica Se construyó Antes del Death Stranding Bridges 1 La arregló Por desgracia Perdimos contacto Con los satélites meteorológicos Por interferencias De nubes quirales Así que cuesta medir Los niveles de quiralio Y predecir el declive Pero gracias a ti Esta estación meteorológica Funcionará como debe Nos has ayudado Te devolveremos el favor No te decepcionaremos Cuídate Veo que has reactivado La estación meteorológica Bien hecho Sam Cuando una región Se integra en la red quiral También se acerca A la playa Por decirlo de algún modo Hay un impacto significativo En los niveles de quiralio Y medirlos Es una de las funciones Principales de Cupiro Cuanto más sepamos Mejor podremos Determinar dónde Y cuándo Esperar el declive Sin la red quiral Tendríamos que adivinarlo Ah Y Gracias a tus últimas hazañas Ahora puedes consultar La previsión meteorológica Ole Pues a ver si iba a llover Ya Ya Bien hecho Sam Otro punto más En la red Sigue así Y acabaremos enseguida Todos los de la red quiral Ya deberían poder ver Las previsiones De la estación meteorológica Incluso tú Accede a ellas A través del brazalete Te vendrán bien Cuando planees tus rutas Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal Sí Pero aquí ni Ni mierda Por reciclar algo Yo tengo un montón De granadas semétricas De estas Venga Si esto está destruido Reciclar Yo guardo aquí Voy a guardar un par de Un par de granadas Sí Creo yo Y unas botas ¿Qué te parece? Ahora hay un refugio Antideclive en tu CQP Perfectos para que la carga Y tú estéis secos Durante tiempo adverso Guay Enhorabuena Sam El CQP Ha subido de nivel Por así decirlo Ahora es capaz De producir estructuras Más complejas Mama Se encargará De explicártelo Sam He añadido Un plano de refugio A tu CQP Es una estructura Bastante grande Y necesitarás Mucho Es como un mini refugio Pero Una vez que la completes Será parecido Pero que dices Está todo roto Probable Hostia Hostia Eso está roto Es como crear hoguera Hostia Y esto es Un transporte flotante Es un carro De carga Los cristales Quirales Lo suspenden En el aire Y permiten Que se mueva Por terrenos Difíciles Puedes cargar uno Y llevarlo Hasta tu Gastan Quirales Un esfuerzo mínimo Y si ves que con uno No te va a bastar Pero Ten en cuenta Que necesitas Comprueba que bastan Para llegar a tu destino Hostia ¿De quién uno de estos? ¿Puede darme uno? Voy a llevar uno Y de estos Me voy a llevar dos Y aparte Me voy a hacer una escalera Que antes La he echado de menos De aquí creo que voy bien De todo El transporte se suelta ¿No? Ah El siguiente va para abajo Construcción Refugio ¿Construimos un refugio? No sé si se va a detener Suficiente Obviamente Debería hacer esta También Implicame una carga pesada Contra la pie Puede dificultar Y decir ¿Tengo un transporte flotante O vehículo? Tengo un transporte flotante Pues A ver Transporte flotante Soltar Semillas de trigo Transporte 1 Lleva la espalda Transporte 2 ¿Me sigue esa movida? ¿O qué? ¿Te voy a engancharlo? ¿O qué? Tengo que unirlo a este O algo Sam Necesitas más cristales Quirales Vete y ponte a buscar Cuando encuentres La cantidad necesaria Ve al sitio Y deja el refugio En orden No dejes de luchar Hostia, hostia, hostia Cuidado Necesito energía ¿Hay alguna de esta energía Cerca? Ya puedes ver La previsión meteorológica En tu brazalete Te vendrá bien Con la T Me voy a olvidar de esto Prisión meteorológica Viente de declive Hacenas azules indican Que hay declive Afecha a vuestra velocidad Y dirección del viento Pulsar WS Para cambiar la área Prisión meteorológica Qué guay, ¿no? O sea, sabemos que va a haber De declive ahí Durante los próximos 30 minutos Vale, no En serio No hay ninguna Esta de energía Aquí ¿Puedo fabricarme yo Una o qué? Esto no está del todo cerca Porque esto no es, ¿no? No No, pero yo no quiero hacer un buzón A ver, pulsar dos Para seleccionar estructura Generador Lo siento, ¿por qué? Inténtalo en un lugar Fuera del anillo sensor ¿Cómo que fue Anillos sensor? ¿Ya no? ¿Qué estámonos? ¿Bien? ¿Aquí está? ¡Porre en un lugar! ¡Olé! ¿Cómo mola el bichito este me sigue? Vale, hay que inflarse a cristales quirales Antes pasábamos un poco de ellos Pero nada, hay Sin que mantener vivas estas cosas Está lejos Vale, ya estás ahí Construyamos ese refugio ¿Listo, Sam? Primero, equipa tu CQP y selecciona refugio Pero no voy a tener materiales, ¿no? Para hacer esto Mejor me falta cerámica En la montaña Hostia No es suficiente Necesitas más cristales Si no llevas más Ve a buscar unos cuantos Y entrégalos en el refugio Que hay que entregar Cristales Ah, vaya Cienes especiales Que supongo que esto Me habrán dado La cantidad exacta Hostia, se ha apagado Vale No pasa nada Vamos a pillar los cristales Que hay por aquí Eso no lo voy a pillar Trece Me hacían falta ciento y pico, ¿verdad? ¿Y aquello? Anda Si encuentras chips de memoria Por el camino Recuerda enviarlos A través de un terminal No sabemos Qué clase de datos valiosos Podrían contener Seguro que harás A alguien muy feliz Con tu aportación Es que, madre mía Y cada uno de estos Si le quiero Todavía ciento cuarenta Y tengo Y tengo uno De trece en trece Apagado y vámonos Tengo cuarenta y ocho Predecir el clima Es como predecir el futuro Algunos animales Tienen un sexto sentido Para evitar el peligro Pero nosotros Tenemos algo mejor Poder recabar datos Para actuar Consecuencia Solo los humanos Pueden planear Si es que no hay Tengo que ir a por Tenemos la capacidad De vivir cada día Imaginando Cómo será el mañana Y nuestra imaginación Llegó a producir Una cultura rica E intensa Pero En algún momento Perdimos de vista El mañana Quedamos reducidos A animales Centrados Solo En el presente Huevar esto Si es que total No me podía comer Las mierdas estas He dejado la carga Ahí atrás Porque total Tampoco Me preocupaba No me puede comer No me puede comer Armas detectadas Las armas se bloquearán Durante la visita Carga Verificada Tratando Vale, sí. Vale. ¿He entregado la memoria USB esta de la fantasía o qué? No sé cómo hacer eso. Ahí. Tío, pero eso está reventadísimo, chaval. Bueno, claro, lo sacan. Claro, ahí no hace falta meter nada. En tu tiempo libre eres caza tesoros, ¿eh? No pensé que tuvieses tiempo libre. No sé si es el primero de estas movidas que veo, pero... Vale, estoy jodido porque... Claro, cristales quirales... A saber. Lo que puedo hacer es pasar del momento del refugio e ir a entregar lo otro. Lo que pasa es que tendré que agarrar esto a mano. Voy a entregar lo que me queda. Que no son muchos, la verdad. Y ese no, ¿por qué? No sé si es que se va a romper. ¿Pero no me deja cogerlo? Tú, déjame coger eso. Ahora. ¿En la mano? No. Ah, que ya no me cabe en la... A ver. No puedo. ¿Cómo organizo mi carga? Ahí. Me va a soltar esa mierda. Vamos bastante apretados. Hay que ir hasta allá. Aquí hay un super puente. Pero es para qué quiero hacer esa bajada. O sea, realmente... Mi idea es ir hasta acá. Directamente. Tengo cuerda. Puedo bajar... 30 metros para abajo, si hace falta. Un momento. No parece que tengamos tormenta. Ah, vale. Hay tormenta al lado, pero... Pero nada. Pasamos de lado. Ahí está la granja. Buf. Ah... A ver, cuidado, eh. Me da un giral. Mirante, lluvias ahí. Oh, qué bonito. ¡Ah! ¡Hostia! No, que me... ¡Wow! 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 Cuidado. No, si va lejos de carga. Sí, yo creo que sí. ¿Puedo bajar sin problema? Sí. Muy bonita está. Esa canción está súper guay. Creo que este juego está hecho para que... podamos distribuir a los humanos entre los que a los viajes traen 80.000 mierdas en la maleta solamente porque quizá podrían necesitarlo. Y los que no llevan nada porque son libres. En el mundo hay dos tipos de personas. Se me van a cascar las botas. Tengo otras, creo. Mínimo otras. Mínimo unas. Ya se lo puedo llevarlo ya. ¿Qué dices? Pero que este era una... Pensaba que era una zona de paz. La puta que me... No sabía que aquí había mulas. Me van a superpillar, ¿no? No sé ni dónde están. Ahí hay una. Cero vergüenza, ¿eh? O sea... Venida por mí con la cara destapada así. ¿Dónde está mi pistola? Ahí. Si te atreves, vienes. Joder. Loco. Loco. A ver, que tenemos otro problema. Las botas. Ponernos botas buenas. Botas de brinches. Nivel 2. Sí, 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 sí. Equipar. Esa maldita sea. Corre. ¿Dónde está esto? Ahí delante. Hostia, la energía. Les podía robar el coche, ¿verdad? A estos tontos. Creo que sí. No. 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 No puedo hacer nada. Estoy fuera. Tengo que dejar carga en el suelo. A ver. Ok. A ver, medidas desesperadas. Al suelo. Vale, ya me puedo mover al menos. Al suelo. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? No. 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 esto sí esto siempre es también vas a hacer una cosa joder hay que darles la patada no me acordaba que se despertaban si no aquí estoy a salvo en teoría joder me han robado la cerámica bueno no ha sido culpa de nadie no ha sido culpa de nadie la energía no dura nada oh no me han robado mi cerámica bueno podría ser peor al menos tengo los cuatro de estos ¿qué onda sois dos? pistola de bolas ese es el secreto todo es súper bonito la canción hasta que han salido los desgraciados por cierto no conocerás a Frayair ¿verdad? vaya resulta que sí si la ves dale un mensaje de nuestra parte dile gracias por salvarnos si no hubiese intervenido Soundnod y nuestra granja habrían desaparecido de la faz de la tierra es una heroína y puedes decírselo de mi parte ah sí la red puedes conectarnos sí por favor si te voy a crear un generador de energía culpa mía pues no venía hasta aquí con con moto pero yo que sé pensé que no se podría pero salvo la zona esa de calzada de los gigantes debería haber pillado la moto ¿es que estamos ya? no, no, no no, no, no oh dios se puede anular uff gracias si están a punto de detectarte actúa justo a tiempo y devuélveles el favor y cancela su señal con la tuya dios no se enterarán y podrás seguir tranquilamente pero tiene que ser es como un parry hay que hacerle un parry al escáner gracias empezaremos a usar el declive en nuestro beneficio nuestra ranja será una pionera hemos hecho algunas pruebas de campo pero sin la habilidad de predecir el declive los resultados han sido menos que excelentes el declive de esta zona era bastante regular así que sabíamos más o menos cuando plantar y cuando cosechar pero los terroristas vinieron y lo dejaron todo hecho un desastre muchos muertos muchos cráteres era imposible predecir el clima recordad que literalmente toda zona donde puede haber un EV es una zona donde el juego considera que puedes morir y por lo tanto pueden abrir un boquete y destruir todo lo que hay adentro me pone muy loco dale hombre dale nada que ganas de cosechar así se hace ya casi estamos tú puedes pero fíjate en eso acabas de incluir la madre que te parió ya tenemos encargos nuevos y aprovechemos el viaje de vuelta muy bien nuevo encargo disponible por tengo algo que reciclar ni siquiera las botas si no las botas estaban hechas mierda estas estándar muy pero estándar bueno vale si como total tenemos que ir para allá aquí hay vehículos no verdad ni de coña me puedo fabricar me puedo fabricar un flotante gracias por tu contribución que dices no han dejado nada no han robado literalmente todo vale vas a tener que evitar esta zona y pasar por aquí esto tiene pinta de jodido 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 hay un refugio ¿se puede ir aquí? ¿qué dices? pero el refugio de otro ahí está lo desgracias que me han robado hay una moto al lado que gratis hostia que bien la verdad si tienes un transporte flotante pero no llevas una carga considerable puedes probar a subirte tú encima muy loco muy loco esto de la sala privada portable porque literalmente es como que la construye que mierda es abrir salas privadas como en el suelo así como bunkers pero vamos a aprovechar para dejarlo aquí a la buenos días fin de donación gracias por tu generosidad mira tengo el de la moto vamos a leer alguna historieta de estas y lo dejamos próximamente más 25 datos a mi el chip de memoria vamos a leer a ver frame arms genbu ya se ha descubierto los cristales T que parecía una solución de crisis energética de la tierra se desarrolló una fuente de energía conocida como sistema EU el proyecto de esfera surgió como respuesta a la adopción generalizada de esta fuente de energía y superpoblación resultante se impulsó mediante el desarrollo de un esqueleto robótico de la arquitectura de chasis el modelo genbu es un mecanoide enorme y fuertemente blindado quedó por el diseñador Yogi Sinkawa esto es un meca que le gusta a Kojima ¿verdad? esto no es un esto es una historia que le gustará a él va a salir una entrevista nubes quirales y declive la verdadera de Harman ¿por qué se forman nubes quirales? ¿por qué se produce el declive? ¿y por qué no anuncia la manifestación de SV? son preguntas para quien aún no tenemos respuestas ahora sabemos que los SV son seres formados de algo semejante a la antimateria su primera aparición coincidió con el Death Stranding antes de ese momento se crea que apenas había antimateria presente en nuestro mundo pero no hemos descubierto que esta idea es falsa incluso antes del Death Stranding había antimateria a nuestro alrededor encontré un tratado científico al respecto utilizado sobre la antimateria y las nubes según su autor la radiación gamma generada por los rayos de las tormentas eléctricas puede activar la formación de positrones y ciertamente es posible detectar partículas de antimateria dentro de las nubes de lluvia normal y las corrientes no comprendemos del todo el mecanismo por el que se forman pero a mera existencia este fenómeno basta para sugerir algo intrigante las nubes quirales contienen quiralio entonces que pasaría si la radiación gamma actuase sobre ellas de la misma manera que sobre las nubes normales es posible que el quiralio estimulado por la radiación gamma escacerbe distorsiones diminutas en el espacio-tiempo separando de alguna manera las grietas que nos unen a nuestras playas y de ser así cuando el quiralio alterado se merezca el declive y destine hacia el suelo es posible que toda la región que hay bajo las nubes se quede conectada de una forma mucho más intensa a las playas esto podría explicar por qué aparecen los EV en las zonas propensas al declive es más si la antimateria que antes pensábamos que ni siquiera existía de forma cuantificada en la tierra está en realidad presente en un fenómeno tan frecuente como las nubes del cielo no sustenta esa teoría de que los EV las playas y el mundo los muertos y todos los demás existía mucho antes del Death Stranding es demasiado especular puede no niego que nuestro mundo ha cambiado de forma drástica irrevocable sin embargo no es posible que el Death Stranding fuera solamente el sonido del trono que hizo nos fijáramos en ese gran cambio y no en el cambio en sí los nubes de la singularidad si el bot está preparado lo estamos sometiendo unas pruebas de campo dentro de la zona de cobertura de la red y deberíamos tener resultados pronto también esperamos que la eficiencia de reparto en una región determinada tras una conexión cupido correcta no, eso no será un problema el bot simplemente transporta la carga un humano tiene que aceptar los encargos y fijar las coordenadas el síndrome del dron no debería ser un problema y la singularidad ni en broma bueno, piensa una inteligencia artificial no muere se puede mejorar o reemplazar pero eso no es en absoluto compararlo con la muerte así que no tiene motivos para temerla ¿entiendes? el concepto resulta totalmente extraño incomprensible todos los seres vivos experimentan la muerte pero solo el ser humano tiene la capacidad de entender sus implicaciones de imaginar lo que significa dejar de existir es una limitación que las inteligencias artificiales no superarán nunca por eso tampoco se pondrán a la inteligencia humana no aconsejos habrá alguno por aquí los podemos quitar por encima madre mía hay de tutoriales en este juego madre mía tres partes flotantes luego es complicadísimo encontrar cualquier cosa no tenemos correo nuevo ah, es que aquí no puedo ver mi correo ¿por qué? ah, vale, está ahí ahí vais a ver cosas que no haya leído petición de recuperación busco un chip con un símbolo extraño hola Sam bueno, esto ya está hecho pues se ve unos portadores con los que trabajamos que van junto con Kata del lado de World of City y con un expediente de chip analizando el raro tiene el símbolo de V grabado no sé tú pero que nadie ha oído hablar de algo así el portador que lo encontró iba a traerlo para analizarlo pero lo saltaron las mulas consiguió sobrevivir por los pelos pero perdió el chip tardó una temporada en volver a ponerse en pie así que podemos pedirle que vaya a buscarlo así es donde entras tú Sam no es urgente y esto es porque lo ha pillado ha salido el artesano los portadores saben lo que hacen hola Sam ¿te has enterado? uno de los portadores al que entregan a las herméticas se llevó por delante un nuevo el otro día se produjo una fuerte cadena de densidad de Quiralio que coincidió con tu informe así que está claro que acabó con ese hijo de puta y todo gracias a ti ya sucea unión es un intercambio sacrificamos un poco de privacidad compartimos algunos conocimientos y vosotros aceptáis cuidarnos no es un precio muy alto es una mafia no es un precio muy alto pero es suficiente para ayudar a la causa un impuesto por así decirlo pagamos si tenemos protección no basta solo con los contratos así solo tenemos operadores independientes sin ceder ni el CV es suficiente si no contribuyes con tu parte no puedes esperar que otros no estén viviendo una cosa por la otra ¿no? quid pro quo y todo eso la información de la tecnología que ha recibido Bridge podrían bastarme para empezar a producir ganas hermáticas en masa si lo hago quién sabe quizá podamos acabar con una oleada actual de esos seres varados pero por supuesto hay una pega parece que solo funcionan con tu sangre no me malinterpretes no pienso exprimirte como una sanguijuela sinceramente me sorprende que no os hayas dado tanta es como si donaras una bolsa cada vez que tomas un descanso seguro que no es fácil pero te estamos entenemente agradecidos no lo olvides nunca y esto de lo del gracias a mi porte de Bridge no sé quién soy hostia ¿y esto? no sé quién soy pero tú eso lo sé tú eres Sam Sam no soy yo Sam Truan el que tiene el chip de eso estoy seguro de eso y de Bridges Sam porte Bridges Bridges usó los datos del chip para activar mis sistemas para despertarme estar vivo a esta movida despertar mi trasero este no es mi mundo literalmente es un bicho del Ciderpunk esto no es mi mundo lo que es mi mundo lo que soy no soy sí igual entonces eso no procede ¿sabes lo que se siente? siente como si alguien hubiera reptado en mi interior penetrado en mi cara y golpeado mis bytes mi memoria se ha borrado roto no sé no puedo recordar no puedo no puedo pero quejarse no lo mejorará el nombre renombre la entidad vamos a llamarme J la letra no viene no deja de aparecer ¿sabes mis archivos? J, 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 J será John ¿cómo se llamaba? el del ah mierda no lo sé ¿cómo se llama el del juego? Johnny no sé qué no sé el que es Keanu Reeves como la V del chip una conexión a mi hogar V hogar hogar dulce hogar mi casa es tu casa necesito recuperar mi verdadero oye Sam necesito más datos necesito más chips y si pienso entonces pienso que tú eres el único que puede encontrar la tarea ayúdame yo te ayudaré tengo algo para ti te daré el patrón de la cara de V Sam un auténtico Don Juan con las mujeres ¿verdad? Sam por ti si eso no es suficiente bueno un trato tengo un trato mejor lo he escaneado vi que el chip que encontraste de contenido de datos de tu brújula hace Cyberware lo he utilizado para mejorar la mejora de software de tu brújula bueno o quizá no no es toda mi culpa tus sistemas son los que tuvieron todo el peso como si supieran sabían cómo sacar el mejor provecho ¿qué coño sé yo? no sé cómo funciona toda esta mierda quizá fue eso del destino en fin ya no tienes que preocuparte por perder la vista el destino entre las entregas ya no ahora puedes configurar para que esté siempre activado haré el modo brujo y el centro del marcador del destino para probarlo esa es la idea Sam Porter Bridges en cuenta más chips para mí para mí para ti Sam no sé nunca se sabe no sé qué otras cosas puedes obtener ¿sabes? qué loco vale pues lo vamos a dejar aquí ¡hala! próximamente más de más un saludo a todos y hasta la próxima adiós